Bienvenidos a todos. A continuación, haremos un breve repaso por el conjunto de funcionalidades que ofrece Bitgovy. Bitgovy cuenta con dos contextos. Un contexto para los clientes, en este caso el que estamos viendo actualmente, y un contexto administrativo para la gestión de la herramienta. En el contexto administrativo podremos acceder al tablero de resumen. En este tablero de resumen podremos ver un conjunto de estadísticas que representan el movimiento dentro de la herramienta y el estado actual de la misma. En el apartado del perfil podremos ver toda la información relacionada al usuario en sesión y también podremos tener un conjunto de opciones vinculadas al mismo. En el apartado de usuarios podremos ver todos los usuarios administrativos que han sido creados dentro del sistema y todos los clientes que se han registrado dentro del sistema. En este apartado se podrá gestionar todo lo vinculado a cualquiera de estos dos tipos de usuarios. En el apartado de roles y privilegios se podrán ver todos los roles que se han creado dentro del sistema y se podrán crear nuevos roles y gestionar todo lo relacionado a los mismos. En el apartado de penalizaciones podremos ver los clientes que han sido penalizados y se puede penalizar a cualquier usuario en caso de algún incumplimiento en alguna política o conducta. En el apartado de oferta podremos acceder a los productos y a continuación veremos cómo es el formulario de creación de productos. Un nuevo producto consta de una imagen de previsualización, imágenes distintas para poder dar más detalle a la información, el nombre del proyecto, configuraciones para verificación de usuario o cantidad, el precio unitario, cuánto es el precio total del producto, categoría para poder clasificar los productos, una descripción en la cual podremos colocar texto, imágenes, videos y cualquier información que sea necesaria, todos los detalles de inversión como el retorno y si se quieren que sean retornos manuales o automáticos, si la inversión es grupal o individual y todo lo que es definido o todo lo que se tiene que definir alrededor de los plazos de retorno, es decir, en cuánto tiempo se retorna la inversión. Adicionalmente hay un apartado de detalles que esto es como una ficha donde podremos dar más información o información más específica del producto. Luego de llenar toda esta información se guarda y se puede ver tal cual como se representa aquí en el listado de productos. Ya en este apartado se puede gestionar todo lo vinculado a estos elementos, a estos productos. En el apartado de categorías podremos ver todas las categorías creadas dentro del sistema y hacer cualquier elemento o gestionar cualquier cosa dentro de este apartado. En el apartado de términos podremos ver todos los términos que han sido creados en el sistema y gestionar cualquiera uno de ellos. En el apartado de personalización podremos crear campos para dar más detalles de nuestros productos y agregarlos en una ficha o descripción de los mismos. En el apartado de solicitudes podremos gestionar cada una de las solicitudes que quieran ser recolectadas externamente. Esto es en caso de que en algún momento la empresa quiera recolectar o quiera recolectar propuestas de inversión para empresarios o elementos externos. En el apartado de interacción podremos ver las interacciones de los productos, es decir, los comentarios que se han hecho en cada uno de ellos. Y aquí se podrá gestionar cualquier elemento vinculado a esta interacción. Adicionalmente también podremos ver la interacción en facturas donde podremos ver cada uno de los productos que han sido adquiridos por los clientes y se podrá tener una comunicación directa a través del chat integrado. Como podremos observar aquí, un ejemplo, esta es una comunicación entre un cliente y un administrador a través del chat integrado. En el apartado de ventas, en la parte de inversiones, podremos hacer un recorrido por todas las inversiones que han sido solicitadas dentro del sistema. Y aquí podremos gestionar verificación de usuarios, verificación de pagos y cualquier elemento adicional dentro de esto. En el apartado de retornos, nosotros podremos ver aquí todos los proyectos que han sido pagados satisfactoriamente y que están actualmente ya en circulación. Aquí podremos ver fechas de inicio y fin y el porcentaje de inversión. El progreso, el progreso de la misma. Adicionalmente, también podremos hacer los pagos en caso de que sean pagos manuales o notificar el retorno a la inversión manualmente o se puede hacer automáticamente dependiendo de la configuración que se haga en el producto. En esta sección, también podemos notificar eventos en caso de que se quiera indicar algún avance a los usuarios vinculados a un producto. En el apartado de pagos, podremos ver un resumen de los pagos tradicionales, los pagos en criptomonedas y los pagos en balance que se han hecho. En el apartado de retiros, podremos ver todas las solicitudes de retiro que los clientes hagan y se podrá gestionar, también adicionalmente se podrá gestionar solicitudes excepcionales de retiro en caso de casos particulares. En el apartado de comprobantes, podremos ver todos los pagos relacionados a esas solicitudes de retiro. En el apartado de boletín informativo, podremos ver todos los clientes que se han suscrito a este boletín y podremos crear nuevas campañas para poder crear una... crear una interacción directa con ellos y poder traerlos a la herramienta. En el apartado de retroalimentación, podremos ver todo el feedback que nos ha dejado tanto clientes como administradores de herramientas para mejorar tanto en atención como en el sistema. En el apartado de configuración, podremos ver toda la parte de las... por ejemplo, en este caso, las redes sociales. Y aquí podremos configurar todas las redes sociales que queramos tener para nuestro sistema. En el apartado de preguntas frecuentes, también podremos gestionar todas las preguntas frecuentes que queramos tener para nuestra empresa o para la empresa de nuestros clientes. En el apartado de estilos, podremos configurar tanto el color de la barra de navegación como el color del pie de página. En el apartado de empresa, podremos ver toda la información detallada de la empresa, la página de presentación, el logo de la empresa y el carrusel de inicio. En el apartado de funcionalidades, podremos ver un conjunto de funcionalidades, las cuales pueden ser activadas o desactivadas según las necesidades del administrador. En el apartado de información, podremos ver un conjunto de páginas que están directamente relacionadas a la empresa y que sirven para indicar cualquier tipo de política o términos de condiciones. En este caso, tenemos políticas de privacidad, políticas de ventas y pagos, términos y condiciones, información general y un mensaje al día en el caso de que se quiera notificar algo los usuarios. En el apartado de credenciales, podremos gestionar todos los métodos de pago, tanto métodos integrados y customizables como métodos, bueno, perdón, en este caso no son tanto métodos integrados y customizables, sino que en este apartado se puede gestionar todo lo relacionado a métodos de pago que están customizables o personalizables directamente por el administrador, como también se podrán gestionar los métodos de pago que están integrados en el sistema, ¿ok? Entonces, bueno, en líneas generales tenemos la posibilidad de habilitar y deshabilitar cada uno de ellos y también configurar para poner más o menos información dependiendo del caso. Y por último, tenemos los recursos de ayuda en el cual podremos acceder a cada uno de ellos y ver información detallada de cada una de las secciones que presenté anteriormente. Esto es el resumen del apartado del contexto administrativo. A continuación, haremos un repaso por el apartado de los clientes. En la pantalla de presentación, los clientes podrán ingresar y ver toda la información. El logo a la izquierda, en este caso acá arriba podemos observar el mensaje del día, las imágenes configuradas para el corrusel, las categorías dentro del sistema y el mensaje de bienvenido o la información de bienvenida. Adicionalmente, también tendremos el pie de página que representa las redes sociales y los enlaces a cada una de las páginas que anteriormente presentamos. Luego, el usuario podrá acceder y buscar productos a través de distintas vías. Podrá acceder a través de las categorías, a través de una búsqueda o a través de explorar. En este caso, vamos a explorar y aquí veremos todos los productos que actualmente están disponibles dentro de la herramienta. En esta parte, podremos ver toda la información correspondiente a cada uno de ellos y dependiendo del interés de cada uno, podremos nosotros ingresar y ver más detalles. En este caso, por ejemplo, al ingresar a este apartado, podremos ver imágenes detalladas del producto, las cuales podrán tener un catálogo distinto de imágenes y podrán tener, mientras más información, más detalle de la misma. Y, adicionalmente, podremos ver el precio unitario, las cantidades disponibles, el retorno de inversión, cuál es el tipo de inversión y cómo se manejan, los retornos y toda la descripción del producto previamente ingresada por el administrador. Adicionalmente, podremos ver elementos adicionales, como la ficha del producto, la información adicional, que en este caso serían esos campos personalizables que mencioné anteriormente. Y podremos ver todos los comentarios en caso de que algún usuario haya dejado algún comentario, en caso de que, bueno, tengamos alguna duda y se quiera resolver de esta manera. Al concretar esta parte, si nosotros queremos invertir en esta propiedad, en este caso, bueno, le accedemos al botón invertir. Sin embargo, vamos a hacer una prueba aquí accediendo desde el inicio. Vamos a acceder, por ejemplo, desde categorías para ver cómo se accede y veamos aquí cuáles son estas categorías que están acá. También, si podemos buscar aquí casa, en el navegador, también vemos cómo es el proceso de búsqueda. Como podemos ver, busca según la coincidencia con respecto a los productos que tenemos registrados. En este caso, si queremos buscar vino, puede ser, aquí tenemos vino y queremos ver este producto. Como mencionamos anteriormente, se ve información detallada del mismo y si queremos invertir, podemos entrar a este proceso. Al ingresar al proceso de inversión, podremos, bueno, tranquilamente ver todo el resumen, acceder a cuántas unidades de inversión, cuántas queremos comprar, cuántas queremos adquirir, ver todo el resumen de la misma, ver un detalle. Y aquí una descripción más detallada de cuándo se percibirá la información, o sea, de cuándo el retorno vendrá y cuáles serán las cantidades totales. Este es un detalle de los retornos de inversión. Al confirmar la inversión, se valía nuevamente y se dan unas indicaciones para evitar penalizaciones. Y cuando se confirma dicha inversión, entramos en el proceso de pago. En el proceso de pago, tranquilamente, accedemos a seleccionar el método de pago. Y luego de seleccionar el método de pago, simplemente nosotros colocamos la información correspondiente para hacer el pago y confirmar la acción. Sin embargo, ahorita nos vamos a salir del proceso y vamos a acceder y navegar por alguna de las otras funcionalidades que podemos tener del lado del apartado del cliente. Adicionalmente, bueno, aquí podemos acceder rápidamente a la exploración, podemos acceder a las categorías si queremos llegar rápidamente. Podemos acceder al apartado de mis compras, ¿ok? En el apartado de mis compras podemos ver a detalle cada una de las compras que se han realizado o que se han intentado hacer dentro del sistema. Aquí podemos ver un botón de resumen en caso de que sea actualizado, si esta información se actualizará. Podemos aquí de una vez directamente pagar la compra y también podemos establecer la comunicación con el apartado administrativo en caso de que sea necesario. Adicionalmente, podremos ver mis inversiones, que en este apartado es cuando ya el usuario se hizo la compra o se hizo el pago de la compra. Aquí se podrá ver todo el progreso de cada una de las inversiones dentro del sistema. Y por último, podremos ver tanto mis retiros, que en esta parte es cuando una inversión culmine. Nosotros podremos ver balances a nuestro favor. Y al ver ese balance de la cuenta e incrementar, nosotros podemos solicitar un retiro para que el administrador nos deva el dinero como un cliente. ¿Ok? O nos retorne la inversión, digámoslo así. Y por último, bueno, tendremos acceso a mis favoritos para ver productos favoritos que hayan sido guardados previamente. Y un acceso al perfil donde podremos ver toda la información relacionada al usuario en sesión y un conjunto de acciones vinculadas al mismo. Y bueno, esto es todo por el resumen de BitGovie. Para más información, cualquier cosa nos pueden contactar y cualquier cosa a la orden por aquí. Un placer y hasta luego.